nuevo videito aquí estamos os voy a enseñar lo que me han traído los reyes magos yo no sé cuándo he grabado esto ni se me ha pirado pero no pasa nada voy a enseñar las cositas que me han regalado porque son muy sabrosas la verdad lo primero que te suscribas como digo siempre tío porque estamos subiendo muchísimo contenido siempre lo digo pero es que cada día tengo más liada aquí detrás vale de zapas que estoy pillando para haceros vídeos muy interesantes así que suscríbete estate atento por aquí por estar a mí todo el rollo os voy a enseñar las cositas que me han traído los reyes mágicos que son bastante sabrosas como te digo vale y vamos a ir con ello es ropita la verdad casi todo es ropa una cosa muy rica y otra cosa que voy a enseñar al final ropita pero diferente yo sabéis que tengo bastante ropa hay alguna marca con la que colaboró y eso mola porque me dan la ropa que quiero pero también hay veces que como me dan tanta no necesito comprar pero hay cosas que me molan me pillan no entonces aunque sea ropa que tengo mucha hay cosas que no puedo comprar y me molan os voy a enseñar un par de accesorios que me regaló de la cocción de snipes con mcdonald que la verdad que ha molado bastante ha sido un poco fugaz porque ha volado casi todo el stock había un par de bolsas y cosas y que me molaban muchísimo que ha sido imposible de pillar pero la verdad que la colaboración está guapa se lo han currado bastante y son estos calcetín citos mirar lo vamos a abrir a ver cómo son porque es que no los he abierto como lo estás viendo en directo vamos a ver cómo son este muy guapo muy ponible me gusta bastante calidad bastante gordita mola rollete pone el snipes ahí abajo muy fácil de vestir este me mola mucho porque tengo bastantes zapas amarillas son además son el tono no es amarillos como mostaza para las golden rod que las tengo otra vez sin estrenar puede ser muy loco vale la combi puede ser muy loca y el otro que también me mola porque como es azul marino mira este me gusta me hace bastante más gracia porque es muy de vestir pues estos son los calcetines esto es un primer detalle los reyes magos siempre tienen esa bonita costumbre de traeros calcetines y a mí también ojo años atrás el típico pijama no sé que pues por lo menos esta vez me ha traído calcetines pero un poquito más sabrosos vale un poquito más potentes y segundo accesorio que me han traído de esa misma colección vale es el gorrito verde me mola muchísimo el verde mola porque lleva el snipes y lleva el loguito de mcdonald aquí en verdecito que me parece que da un toque mola tío el gorrito mola es muy parecido a lo que sacó travis scott con mcdonald lo único que él lo tiro con el marrón obviamente pero se da un poco ese aire no porque algunos también tenían el loguito aquí del marco me gusta tío me molan las etiquetas se lo han currado bastante vale le han metido los tag mirar cómo son parece ser que los mis reyes magos pillaron cosas y sí y dijeron a saco con esto porque pues ahora te lo voy a enseñar porque me pillaron esas dos cosas este yo no lo había visto vale cuando salió la colección intenté pillar algunas cosas que no pude y este no lo había visto y es este forro vale forro polar es bastante alocado tío pero también la combinación de colores queda guapa muy gordo la calidad es muy buena y es de la misma colección de snipes lleva ahí las patatas fritas tío que deben ser las mejores patatas del mundo o sea a lo mejor alguno de vosotros os molan más las del burger pero estáis jodidos de la cabeza porque son las del mcdo las mejores y es loco pero mola y por atrás lleva el loguito de mcdonald o sea es bastante alocado porque te lo vas a poner por la calle se van a creer que te has escapado del turno del trabajo pero tiene mucho rollito este no lo había visto y es muy gordo de la calidad flipante dios así que a mí esto la verdad mixtos forros polares así rollo abrigo rollo chaqueta me molan mucho en un vídeo anterior os he enseñado uno que pillé de starter en pull and bear vale en las rebajas en el pool y me molan mucho tío porque abrigan un montón y es algo diferente al abriguito así que aquí tenemos segundo chaquetón que loco chaval y esta que es la última cosita de la colección de snipes con mcdonald que me han traído los reyes magos pero tío puede ser yo os he dicho varias veces vale que me molan muchísimo las bar cities vale vale las chaquetas bisboleras me molan muchísimo tengo un armario aquí ese de ahí más bien lleno porque yo que sé al final casi las estoy coleccionando estoy consiguiendo un montón y esta creo que es la más guapa tío que tengo vale pasada de bisbolera estáis viendo esto o sea la calidad es brutal vale os voy a decir que es muy gorda la calidad es muy buena no eran baratas eso eso también te lo voy a decir pero los detalles son de locos lo primero la etiqueta vale es nice pone arriba lo del mcdonald 2021 vale etiqueta de mcdonald y empezamos con los parches brutales tenemos el big mac patatitas el sobrecito de la comida la es el snipe mcdonald's tenemos aquí abajo el jodido happy meal el cono de un euro que te habrás comido 400 conos la bebida es increíble tío o sea es increíble abajo el 89 o el 98 que no sé qué significará pero algo será vale algo será de snipe's o del mcdonald's o de alguna historia 71 un jodido mcflurry y yo lo digo así vale yo digo mcflurry porque me sale a los cojones yo digo mcflurry porque me da la gana y se dirá mcflurry o como queráis pero yo digo mcflurry vale y que más trae ir toda la espalda pone el rollito de snipe's con la m de mcdonald's no veo yo i'm loving it o sea es brutal todos los bordados así como de terciopelito es increíble tío esta bisbolera me enamora la verdad cuanto más la veo más me gusta tío el verde súper guapo tío es un verde oscuro precioso os voy a poner una foto de cómo queda puesta es una pasada tío esta bisbolera no sé si hicieron restock porque lo digo es un poco es cara vale no sé si vale 120 pavos es un poco ahí ahí como al límite pero por los detalles que tiene el acabado que tiene no sé a mí me mola muchísimo tío esto es increíble y a lo mejor la podéis encontrar con suerte si os mola mucho vale si os queréis dejar la pasta está guapísima tío mirar que no jodas tío están guapísimas luego me han traído también luego me han traído también este año me ha dado por los chalecos vale nunca he tenido uno me apetecía tenerlos patrie me ha conseguido en rebajas pillé algunos y luego patrie me consiguió en saint uno negro que me gusta bastante me lo estoy poniendo me mola el rollo porque hay días yo no soy muy friolero y hay días que con chándal y nada más que con eso voy a gusto tío no tengo que andar llevando abrigo ni nada así entonces patrie me ha regalado este chalequito de nike es bastante loco es rollo de los astronautas vale parece yo al principio cuando lo veí cuando lo vi no sabía muy bien lo que era me gusta porque es tonos negros marrones veis vale entonces más o menos es bastante fácil de combinar aunque parezca muy loco por ejemplo como voy ahora quedaría perfecto con un chándal negro quedaría perfecto con gris con marrones con beige con todos nos tierra vale o sea que dentro de lo loco que es es bastante fácil y es como la estación de la luna me parece que son como astronautas tío no sé muy bien la imagen madre la imagen es jodida de ver un poco pero son como unos astronautas si os fijáis que están como entrando no sé muy bien si es como la típica el típico robot este que está en la luna o es como un satélite porque aquí si os fijáis está el tío este hay un astronauta que le han puesto el logo de nike en la espalda vale es complicado de ver pero está muy guapo y luego si le damos la vuelta es como la misma imagen en grande yo creo que es como como si fuera la estación pero me parece como los robots esos que están en la luna yo que sé tío vale y lleva el logo de nike atrás gigante no sé lo que es exactamente la imagen se es eso sé que es una nave con un astronauta con el logo de nike complicado de ver pero me gustan mucho los tonos que tiene y me parece que está muy guapo calidad buenísima la verdad estos plumas de nike ya sabéis que la ropa no es barata pero la calidad es brutal creo que da bastante calor seguramente y supongo no lo sé pero me imagino que el interior será de pluma vale no lo tengo claro vale aquí el otro día lo estuve mirando pero nada no poner a poner terma fit te calienta el peso y está usted a gusto no tampoco veo nada del material pero está muy guapo yo siempre pillo tallas xl es me regalaron una xl y hemos tenido que cambiarla por una l porque me quedaba bien pero era como muy ancho más que grande era como ancho así como le pasa a los north face y rollo que al final cuando pillas una talla muy grande no es que sea grande en general sino que acaba siendo como muy ancho vale y eso queda como medio raro entonces pillé una l y me han traído este pepino vino de abrigo quitando nike como me imagino que muchos de vosotros creo que mi segunda marca favorita es north face vale yo sabéis que me gusta las zapas colecciono zapatillas me gasto la pasta en nike pero no tiene nada que ver gastarte 200 pavos en las zapas que estás pagando el rollito tal no este sabes al final que cambia de una zapatilla de 80 que sea buena una de 200 o de 500 o de al final no cambia nada realmente es como el diseño lo que estás pagando en mi opinión quitando que tengan una tecnología diferente que no suele ser vale que pasa que los abrigos sobre todo en los north face he tenido abrigos de esta marca tengo varios y aunque valen una pasta tengo que decir que son la hostia vale que son la hostia de verdad vas caliente tengo el macmurdo ese típico vale el abrigo de puerta de discoteca por excelencia es el me lo lleva la nieve y voy en manga corta debajo ese lo he tenido por el barrio dando vueltas lo tengo desde que tenía a lo mejor 17 años vale todavía lo tengo todavía está bien todavía lo uso y es que debajo de en pleno invierno ahora mismo en el frío máximo te puedes poner manga corta te pones ese abrigo sales a la calle pues estar todo el día en el parque ahí y estás bien tío son abrigos de verdad que merece la pena valen una pasta te pegan un palo que flipas pero merece la pena más que gastarte lo que valga en el pool que es una chusta yo te diría que ahorres pasta y de verdad sí que es una buena marca que pagas habrá una parte que pagas la marca obviamente pero estás pagando una buena tecnología un buen abrigo un buen material a mí personalmente me van genial me duran muchísimo y es que vi este tío es un north face todo el mundo está pegado con el nubce vale que son los típicos plumas el plumas vintage que todo el mundo quiere vale el negro están súper agotados o son complicados encontrar pero no hay no está ahí el mundo north face no solamente se acaba en ese plumas vale hay diferentes que puede ser interesante os puedo hacer un vídeo enseñando algunas alternativas porque sé que es un abrigo que muchísima gente quiere y no es fácil de encontrar vale y este es una es una de las alternativas que a mí estos son gustos personalmente me gusta más y está menos quemado y estamos hablando del north face himalayan vale es un corte parecido ahora voy a decir la edición vale es un corte parecido al plumas muy acolchado es de pluma obviamente vale y lo que mola es que llevo una capucha muy gorda que me parece en algunos modelos que se puede quitar vale en el mío no tampoco si la quitaría porque precisamente lo que me mola es que lleva la capucha que cuando te lo pones ahora me lo vais a ver puesto queda como súper abultado te lo puedes subir y queda como súper abrigado me gusta mucho el rollo que da la capucha vale calidad de locos este es el himalayan es un poco más caro que el nubce hay todos los colores igual que el nubce y lo que le meten es toda esta parte en color imagínate negro amarillo morado con la capucha y manga negra estilo el nubce guapísimo tío personalmente me gusta mucho ahora esta es la edición especial que ha salido este año que vale 20 pavos más que el normal o sea el abrigo es un buen palo pero realmente lo que digo en este tipo de abrigos que me compro uno cada mucho y me dura mucho no me cuesta vale gastar en este caso los reyes la pasta es la edición especial de de conrads flag vale la bandera de conrads conrads es un alpinista de la marca de north face vale que cuando escala pues pone esta banderita esta banderita pirata que le han puesto aquí el detalle me mola muchísimo vale entonces es como su edición especial y es otro tono de gris es otro tono de negro un poquito más claro como un gris oscuro que contrasta me mola para que no sea full negro que también está muy guapo pero me gustaba la edición vale con el loguito aquí esta edición lleva los dos bordados en las mangas de north face que el otro no lo lleva que es otro detalle es otra gilipollez pero también le da rollo vale va todo entero con esas letras todo entero por atrás vale y aquí arriba pues lleva la frase que llevan todas las letras que pone hold fast all storms pass como espera duro sería no o espera rápido o algo así todas las tormentas pasan vale pues eso pedazo de abrigazos allá tengo el chambergo como lo llamamos patrillo me mola muchísimo calidad brutal como te digo lo único que la gente dice yo le pido una talla xl para que me quede grande este me gusta los bolsillos son dos bolsillos muy grandes pero son así no son así entonces a la gente hay veces que les explota la cabeza quiero pensar también a mí me la suda la verdad me va bien y son abrigos muy grandes y son más seguros porque puedes echar las cosas y nunca se te van a caer también tiene su parte buena pero sí que hay gente que le explota la cabeza porque tienes que meter las manos así creo que cuando este abrigo te lo pillas más ceñido eso es un problema a lo mejor porque si te queda como justo y te lleva las manos así pues a lo mejor no vas a gusto a mí el mío lo he pillado ancho porque me gusta en estos no face que sean grandes y entonces realmente meto las manos casi igual es un detalle pero os digo todo vale una buena alternativa diferente vale no sé si conocíais este abrigo de norface el himalayan porque todo el mundo está con el plumas ahí que no caga y luego lo más tocho que me han traído los reyes que se han vuelto loquendos con esto dónde está tíos esto lo vamos a meter en el canal vamos a ojearla vamos a ver cómo funciona nos han traído la gopro max la max tocha la gopro max esta es su cajita con sus accesorios la ha estado probando y es una auténtica locura y es esta cámara que por cierto pensaba que era bastante más grande y es muy pequeñita tiene una pantalla aquí y si os fijáis dos tiene dos cámaras que si no sabéis para qué son pues es una cámara 360 con dos camaritas una pantalla para verte quiere decir que si yo ahora mismo me pusiera aquí a grabar podría estar aquí hablando y podríamos hacer una panorámica de todo podría ir seleccionando imágenes es una auténtica locura que intentar ir subiendo al canal contenido con esto también intentaré depurarlo porque es un poco nuevo es una cosa nueva vale pero mola muchísimo porque en una misma toma podría hacer todo podría ir paseando por madrid explicando movidas o viendo o de viaje viendo una ciudad grabándome simplemente en un plano y en ese misma y en esa misma toma podría coger imágenes mías hablando rollo blog y a la vez en esa misma toma podría estar grabando la ciudad lo que está pasando podría estar grabando a padre a mi lado hablando todo sin cortar no tendría que hacer una otra patria otra aquí tal o sea brutal cuando no sé es una idea loquísima la verdad funciona muy bien y si queréis que os explique un poquito más total cuando la prueba en serio podemos enseñaros la en funcionamiento a mí estas cosas me encantan y realmente pues es una cámara que voy a utilizar para el trabajo y esto es lo que yo me auto regalado que me he calentado máximo vale esto ya sabéis muchos de lo que va las he pillado en 20 vale viene todo bastante bien lo único que pues tiene sus cositas vale la casa está aquí un poquito jodida pero no pasa nada porque son para mí son personales y las he pillado un precio bastante bastante sabroso si queréis saber cómo hacer esto os voy a preparar un vídeo muy pronto explicando cómo pillar en 20 y cómo pillar en wallapop y todo eso jordan o la zapa que quieras o ropa muy bien de precio en comparación con tiendas de reventa y cómo asegurarte que todo esté bien vale si os interesa os lo voy a preparar muy pronto porque tengo ya las compras hechas de una cajita de jordan 1 que está aquí que ya os enseñaré el modelo muy pepino uno de los pares que quería tener este año y otro que os voy a enseñar muy pronto porque ahí habéis visto un poco ya de lo que va he pillado me gasto bastante pasta en esos dos y en esta también pero menos porque está la pilla buen precio pero me gasta bastante pasta y os lo voy a enseñar en otro vídeo si os mola dímelo abajo también vale estas las he pillado a muy buen precio ya sabéis de qué va vale papelito diferente y es un par tío muy muy bonito estamos hablando de las jordan 1 midnight navy o japan navy que lo llama gente me he calentado sobre todo siempre me han gustado vale es una zapatilla que no está muy cara vale está rozando los 300 euros en páginas de reventa la puedes encontrar por menos y yo he conseguido una muy buena venta vale que no me he podido resistir a ellas mirar los cueros tío qué tacto tiene mirar toda la parte del talón qué blandito me gusta muchísimo yo le he puesto a los cordones blancos porque me gusta mucho más como queda con los cordones blancos que con estos que con los azules pero básicamente la he pillado lo primero porque me gusta mucho vale porque es un par que quería tener porque he pillado una muy buena oportunidad y porque hace muy poco me pillé que tengo un lío de cajas me pillé me pillé me pillé y porque hace muy poco me pillé las bordeaux las bordeaux que me tienen loco también me gusta muchísimo esta zapatilla y ahora sí que sí tenemos la combi completa solamente me faltaría pillar las las silver las que son plateadas pero lo que pasa que me gusta mucho las compraría pero ya grises tengo muchas vale entonces no me apetece de gastarme la pasta ahora sí que sí tenemos la combi completa tío que dos pares la colección está que ha salido me flipa muchísimo el material que usan las dos es brutal el de las midnight navy es cojonudo el cuero pero es que está igual o sea ya lo ha enseñado otro vídeo esta zapatilla que la gente no le ha molado mucho a mí personalmente me encanta y el cuero que le han metido es brutal al igual que está lo único que está es toda de pielecita toda de cuero y está la han metido como esa muy citas y muy finita muy suave me gusta también este es el autorregalo que me he hecho yo porque me he calentado y sabéis que me gusta coleccionarlas aparte que ya te he dicho que es un par que siempre he querido tener porque me gusta mucho el azulito este que es muy de arreglar me parece que es muy de vestir está también y ya quería tener el pack sabéis que me gusta coleccionarlas y ya está no podía resistirme a esa oferta sabéis el problema que yo muchas noches miro vinter y es un problema porque cuando encuentro una cosa así muy sabrosa me la tengo que pillar aunque me ha estado pasta porque me he pillado esas dos para prepararos el vídeo y compre hasta una pasta pero no pasa nada porque espero que te suscribas vale para que me apoyes y yo poder seguir trayendo este tipo de contenido y que nos vemos muy prontito espero que se han traído muchísimas cosas los reyes de verdad dime abajo que os han traído los reyes que también quiero saberlo y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo y